Para ti Para ti Para que me olvide estar a favor Para que se mire como sube Para imaginar que estoy en vivo Y sentirme un poquito mejor 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 No, no quiera, por si alguna vez me buscáis Estaré, enfermame al mar Como para, solo tú eres Yo acaré, mi desespera 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 Yo acaré, mi desespera